CNN Dinero es patrocinado por Tizor, celebrando 160 años de relojería suiza. Hola, te habla Xavier Serbia y esto es CNN Dinero. Guerra de precios en el competitivo mercado de las tabletas y los teléfonos inteligentes. Los fabricantes parecen haberse dado cuenta de que las innovaciones por las que apuestan no son suficientes si no van acompañadas de precios atractivos y han movido ficha. Microsoft rebajó este lunes el costo de su dispositivo Bandera y lo ha hecho de manera bastante sigilosa. Sin previo aviso, el gigante informático recortó el precio de su Surface RT en un 30%. Ahora vale 349 dólares frente a los casi 500 dólares con los que lanzó el año pasado. Amazon ya bajó los precios de sus tabletas Kindle, al igual que hizo Barnes & Nobles con su Nook. Pero esa guerra de precios no se restringe a las tabletas. BlackBerry también ha movido ficha y ha rebajado el precio de su smartphone Z10 a 49 dólares por contrato. Bueno, perdón, 49 dólares con el contrato. Bastante por debajo de los 199 que costaba hasta ahora. Los movimientos de Microsoft y BlackBerry llegan mientras ambas tratan de comer terreno. ¿A quién? A Apple, a Google y a Samsung. Algo para lo que hasta el momento han tenido muchos problemas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con sus opiniones aquí en CNN Dinero. Vamos a nuestra pregunta en Facebook. ¿El efecto económico de la corrupción es? ¿Y así quedaron los votos? ¿Positivo? Nadie lo dijo. Negativo 123. Depende 9. ¿Ustedes votaron? ¿Ustedes opinaron? Vamos con algunos de sus comentarios. Bernardo López Escobedo dice, en un país con mucha burocracia e instituciones ineficientes, la corrupción puede ser el único medio para buscar la prosperidad económica. Juan Pérez dice, la corrupción es un mal por siempre. Germán Vázquez dice, siempre será negativo, nunca dura y trae ruina. Walter Gabriel dice, hacerse rico. Dom Blancarias dice, desastroso. Josué Benavides dice, ¿cómo es posible que pregunten una percepción positiva o negativa de eso? Bueno, hay economistas que dicen que, en una situación específica económica, la corrupción puede ser positiva. Hay un debate sobre eso. Elpa del Este dice, es totalmente nocivo y perjudicial para todos los gobiernos. Edel Morales dice, totalmente dañino para la sociedad. No sé cuál sería un efecto positivo. Abelino Campos dice, 100% negativo. Vean cómo está Pemex. Walter Salinas dice, es de nunca acabar. Pasan los años y seguimos con el problema de la corrupción. Señores, esto es CNN Dinero. Donde la prosperidad está su alcance. Así es. Vamos a empezar. Nos vemos.